Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender sobre la luz, sobre la luz orientada al dibujo. Porque no hay una cosa que sea más importante y en la que más falla la gente que en el entendimiento de la luz. Siempre que quieres dibujar una figura, un retrato, un animal, un paisaje, lo que sea, que tenga volumen, o incluso aunque lo quieras dibujar en línea, es extraordinariamente importante el tema de la luz. Podemos entender los tipos de luces que hay, cómo actúan, cómo trabajan en los diferentes materiales, etc. Entonces bueno, en este vídeo vamos a hacer una pequeña aproximación y voy a mandaros un ejercicio al final de todo que creo que va a ser muy interesante y que creo que es uno de los ejercicios más importantes del mundo. Entonces, vamos a ello. Lo primero de todo, tipos de luz que hay. Vamos a diferenciar en varias categorías. Lo primero de todo en relación a la temperatura de color, o si es una luz cálida o fría. Si venimos aquí a nuestro iPad, podemos ver que os he puesto por aquí una maravillosa imagen en la que vemos que tenemos iluminaciones, pues eso, más cálidas o más frías, ¿vale? Estas son las típicas bombillas que se pueden encontrar en el súper y tenemos bombillas desde muy cálidas. Aquí esto deben de ser los grados Kelvin. La luz blanca neutra, ¿vale? Ni frío ni calor, digamos, ni fría ni cálida. Estaría entre los 4.500 y los 6.500 aproximadamente y luego pues en esta dirección tendríamos luces frías y luces cálidas. Esto es importante porque, aparte de luces frías y cálidas, que son las típicas, digamos, tenemos luces de todos los colores como esta que tengo yo por aquí, que le puedo cambiar la luz y ponerla morada, ponerla roja. Tenemos luces de todo el espectro de gamas de color que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Y pues eso va a influir en cómo se ve lo que estamos viendo en nuestra escena, ¿vale? Normalmente tendremos luces parecidas a estas. De hecho, por ejemplo, un ejercicio clásico de entendimiento de la luz es trabajar diferentes escenas de horas del día. Tenemos la hora del día estándar neutra, donde la luz es neutra y los colores son los que son, digamos, ¿no? Que el césped es verde y el cielo es azul. O podemos tener una escena nublada en la que la luz pasa a través de las nubes y las nubes son como grises, esta, ta, ta, ta. O hay humo o hay lo que sea, polvo y entonces tenemos una escena como esta de aquí del medio que es como todo más grisáceo. Podemos tener amaneceres o atardeceres, por ejemplo este, que en todo se vuelve así como más rosas, naranjas. Y podríamos tener, pues, por la noche como luces más azules, más frías, que nos indican un poco también cuando dibujamos sombras o dibujamos escenas nocturnas, normalmente tiramos hacia tonos azulados porque también nos transmiten más, pues, esa frialdad, esa sensación de que es de noche o de que es una sombra o lo que sea. Tiramos las sombras generalmente hacia los fríos porque contrastan con los cálidos de las luces que solemos tener. Con lo que quiero que te quedes es con que hay distintos tipos de iluminación y cuando empecemos a trabajar con colores, etcétera, etcétera, van a influir en nuestras escenas. Después, tenemos el tema de los tipos de luz en función a la dureza. ¿Qué quiere decir la dureza de la luz? Quiero que aprendamos a distinguir entre lo que es luz dura y luz suave. Una luz dura podría ser la luz que te encuentras cuando estás a mediodía a plena luz del sol, ¿vale? El sol te da y entonces aquí está tu carita y si el sol te da de lado, de repente, donde te da el sol hay luz y luego, de repente, tienes una sombra gigante en el lado donde no te da la luz del sol, ¿vale? Esa sería una opción. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro. Y la opción 2 sería, por ejemplo, un día que está nublado porque hay sol y de repente están aquí un montón de nubes, ¿vale? Y entonces tu carita va a tener un poquito más de luz por la parte de arriba y por abajo un poquito más de sombra. Pero no va a haber una línea que separa la luz de la sombra, sino que va a ir degradado, ¿vale? Y con este dibujo tan bonito que se entiende tan bien, podría dejarlo así, pero te lo voy a enseñar con unas fotos para que lo entiendas un poco mejor. Yo creo que es una de las fotos más vistas por todo internet en tema de iluminación, pero vamos a recurrir una vez más a ellas, ¿vale? Tenemos en este caso la luz dura, ¿vale? Y en este caso la luz suave. La luz dura, vamos a tener en cuenta que tenemos un solo foco de luz porque podemos tener varios. Yo tengo aquí un foco de luz, ahí hay un foco de luz secundario, ese es un foco de luz terciario que está dando un contraluz, digamos. Pero vamos a poner que tenemos un solo foco de luz. En este caso el foco de luz dura nos está iluminando desde aquí. Entonces toda esta zona del canutillo está iluminada y esta zona de atrás está oscura. En este caso aquí tenemos sombra por dentro porque la luz está pasando ahí de refilón y aquí esta zona se queda sombra y la luz está golpeando en esta parte de aquí, ¿vale? Más o menos se entiende, hay que entender, intentar entender ese 3D, ¿vale? Cuesta un poco al principio, sobre todo esta zona de aquí, pero si te das cuenta de que la luz viene por aquí y entonces como este lado no deja pasar la luz, pues esto se queda en sombra, ¿vale? Y por aquí sí está pasando la luz, por eso hay luz, ¿vale? Y luego muy importante tenemos el tema de la sombra proyectada porque las sombras proyectadas son fundamentales. Pues en el caso de la luz dura, estas sombras proyectadas tienen los bordes definidos. Este borde de aquí también va a ser bastante definido. Y esta sombra que en realidad también está siendo medio proyectada también tiene un borde muy duro. Pero sin embargo la luz suave es como que las partículas van ahí como... Entonces la línea que separa la luz de la sombra va a ser mucho más difusa. No se sabe indicar muy bien dónde empieza y dónde acaba. Por ejemplo, la sombra proyectada se ve clarísimo. No sabemos muy bien dónde empieza la sombra y dónde empieza la luz, sino que empieza y acaba pues en toda esta zona, ¿no? Y en el cilindro, por ejemplo, tampoco se sabe exactamente dónde empieza. Aquí tenemos bastante sombra y podría ser que por aquí hay más sombra también, pero... Nos cuesta identificarlo, ¿vale? Y aquí pues igual, queda mucho más difuminada esa diferencia. Entonces la mayor esencia y diferencia entre luz suave y luz dura es que la luz dura nos deja percibir bastante bien dónde está la diferencia entre luz y sombra. Y generalmente aparece un contraste mayor, es decir, los negros son más negros y las luces son más iluminadas. Mientras que en la luz suave se difuminan esos bordes y las formas quedan con más suaves, ¿vale? Esto es la clave del universo. Y para empezar, como estamos empezando con el tema de luces, quiero que empecemos con el tema de la luz dura porque es la que nos va a ayudar a entender cómo funciona el mundo de la luz, ¿vale? La luz suave nos confunde muchísimo. La luz dura, como es A o B, luz o sombra, nos permite entender esto a la perfección. Y ahora voy a mostraros un ejercicio que vamos a utilizar la luz dura y que va a ser la clave que te va a dar el éxito en la vida, en general. Pero antes déjame decirte que sobre el tema de luz hay un curso completo en Paper Monsters, que te voy a dejar el link en la descripción, donde, bueno, es que es la locura, ¿vale? O sea, te enseño ya no solo esto, esto es a nivel superficial, ¿vale? Dentro de una escena no vamos a diferenciar solamente entre luz y sombra, sino que hay sombras de oclusión, tenemos el Terminator, tenemos luz de rebote, podemos tener una luz de contorno o lo que sea. Hay mil detalles que tenemos que tener en cuenta. En este caso estamos en lo superficial, pero si quieres profundizar a lo bestia, te recomiendo el curso Domina la Luz en Paper Monsters, que miramos todo eso, todas esas partes que tiene la luz, y luego lo vamos a aplicar a una ilustración digital en este caso, pero se puede aplicar a una ilustración tradicional, a un dibujo tradicional, ¿vale? Y te recomiendo que le eches un ojo porque es que es de los cursos top. Te lo recomiendo que le eches un ojo, te voy a dejar el link en la descripción. Y ahora sí, el ejercicio que te voy a proponer es dibujar la diferencia entre luz y sombras a lo bestia. Puedes dibujar directamente las sombras sin hacer el dibujo, o si quieres, puedes hacer el dibujo y luego ya hacerlo de meterle las sombras, ¿vale? A mí personalmente me gusta bastante dibujar directamente las sombras, o bueno, inclusive los combinando, ¿vale? Pero a lo mejor hacer primero dos o tres ejercicios de hacer lo que sería el dibujo a línea y luego ya dibujar lo que serían las sombras, podría ser interesante. Y dibujarlas y colorearlas, ¿vale? ¿Cómo sería sin dibujar el dibujo a línea en un principio? Pues sería dibujar solamente una cosa así, ¿vale? Sería dibujar simplemente la zona de las sombras, ¿vale? En este caso, como es una imagen muy sencilla, queda como muy simplificado y no tiene mucho interés. Pero te voy a recomendar no que lo hagas aquí con este tipo de imagen, sino con esta. En los que hay, por ejemplo, un retrato, que me ha costado encontrarlos, te digo, ¿vale? Un retrato de frente, concretamente este del retrato de frente me gusta bastante. Sería coger los retratos de frente y dibujarlos con sus diferentes iluminaciones. Por ejemplo, este sería un ejemplo clarísimo, ¿vale? De una iluminación clásica como esta que tengo yo aquí más o menos, que es desde arriba y como diagonal. Que la sombra que nos proyecta en un rostro es como toda esta zona de aquí. Se generan esta forma, bueno, hace la forma de los labios y tal. La nariz proyecta y queda aquí este triangulito que es súper característico de este tipo de iluminación. Entonces trabajaríamos estas zonas de sombras, aquí podríamos marcar quizá esto un poco y la zona del cuello, por supuesto. Y de paso, pues ya estamos dibujándose la zona del pelo, ¿vale? Y podríamos dibujar algo de información sobre los ojos y tal y trabajar simplemente las zonas de oscuridad o zonas más negras, ¿vale? Ya para tener un poco la imagen y nos quedaría como una cosa así. Y simplemente veis que dibujándolo fatal, pero teniendo en cuenta las luces y las sombras, ya esto se podría identificar o se puede identificar más o menos esa imagen, ¿vale? Señalaremos un poco más de detalle para ver dónde iría el cuello, la camiseta, etcétera, etcétera. Y si dibujásemos las líneas para separar cada una de las partes y delimitar el pelo, etcétera, etcétera, pues entonces ya tendríamos la imagen prácticamente completa y se podría ver a la perfección lo que estamos dibujando. La idea de este ejercicio es que hagas esto con esta imagen, con esta imagen, con esta imagen, con todas las imágenes, ¿vale? Con este retrato de frente, con una imagen de un perro, con un bodegón y dibujar lo que serían las zonas de sombra. Y en casos como por ejemplo este, que la línea, pues yo que sé, no está tan claro dónde empieza y dónde acaba, nos la vamos a inventar, entre comillas, ¿vale? En función a lo que estamos viendo, ¿vale? Pues yo pondría a lo mejor esta separación aquí. Aunque aquí esté un poco difuminado, pues no voy a hacer un difuminado en esta etapa, en este momento, en este ejercicio. Voy a marcarlo como una línea recta, teniendo en cuenta que la frente hace esta forma, pues ahí me interesa. Por aquí la línea es más clara, por aquí también, por aquí se ve todo bastante bien, aquí también se ve esa forma. El labio pues está marcado ahí, esa forma, por aquí. En la zona de la barbilla, ¿está un poco más difuminado? Da igual, yo hago una línea. Puedes trabajar con imágenes que tengan más de un foco de luz, porque puedes más o menos identificar dónde está la luz y la sombra. Si la luz es más o menos dura. Pero yo te recomiendo que trabajes con escenas que tengan un solo foco de luz. Eso, no sé dónde se puede buscar eso, pero bueno. Todas estas, te las dejo así en pantalla para que puedas hacer una captura de pantalla. O si no, las mandaré al mail. Si no estás en el mail, regístrate, que está en la descripción, ¿vale? Y en el caso de estas de aquí, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de iluminaciones. De hecho, nos lo ponen por aquí. En este caso, aquí pone que hay un solo foco de luz. Pues esta nos serviría. En este caso, también. Porque hay un foco frontal, pues también nos serviría. Pero luego tenemos casos como este, 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 que tienen más de un foco de luz. Entonces no nos interesa trabajar con ellos, porque lo que nos interesa ahora mismo es entender cómo funciona la luz con un solo foco. Y cómo actúa esa parte de luz y de sombra. Este ejercicio, como digo, es imprescindible, ¿vale? Y es que es una de esas cosas en las que se falla siempre. Cuando se está aprendiendo a dibujar volumen, a hacer sombreados o a hacer un trabajo con color, que haya volumen, ¿vale? Este es el paso número uno para corregir ese fallo global del universo. Hazlo, ya haremos otros ejercicios para empezar a trabajar con luces más suaves y con difuminados, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, haz esto y puedes hacerlo durante un mes tranquilamente, porque cada día que lo hagas te va a ayudar a progresar. Estaremos practicando esto en Paper Monsters Pro, en la comunidad que tenemos, donde hacemos directos semanales, aplicando y practicando todo lo del plan de un año, donde de vez en cuando tenemos masterclases, donde hacemos correcciones en directo de vuestros dibujos. Hace poco tuvimos las correcciones de cómic, que vino Tony Ventura a hacer las correcciones de todos los miembros y fue sublime y muchas cositas más, ¿vale? Así que tendrás el link en la descripción y, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dame un buen like caso ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de Paper Monsters. ¡Chao!